Hola que tal y bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Andy y en este vídeo vamos a hablar sobre el partido entre el Cádiz y el Barça en la Liga que se interrumpió por casi una hora por un incidente en la grada en los últimos minutos del partido por eso vamos a tratar de analizar este partido que durante 80 minutos fue un partido intensivo pero bueno, antes de eso suscríbanse al canal si no están suscriptos todavía porque en este canal van a tener todos los días videos de fútbol lo más importante, vamos a hacer análisis de partidos siempre, si hay fichajes por ahí, hablamos de fichajes en los mercados de pases vamos a hablar de entrenadores, noticias importantes del fútbol internacional y también vamos a tener blogs de estadios muchos más seguidos así que estén siempre atentos y prendan la campanita para no perderse nada más bueno, ahora sí que empezamos con el análisis del Cádiz-Barça y empezamos con la alineación del Barça a ver cómo jugaron hoy en este partido contra el Cádiz de visitante, el Barça que en la Liga después de 4 partidos, 3 ganados y 1 empatado estaban en segunda posición antes de empezar el partido y ahora en la jornada 5 después del partido de Champions contra el Victoria Pilsen que estuvimos ahí directamente del Camp Nou haciendo nuestro blog de estadio, lo pueden ver acá, se los pongo acá hizo 9 cambios, o sea de los 11, 9 cambios hizo Xavi en el primer equipo Ter Stegen y Frenkie de Jong, los únicos dos que quedaron titulares como en el partido en la Champions contra el Victoria Pilsen o sea en el arco estuvo Ter Stegen, la defensa con Valdé a la izquierda, con Bellerín, Héctor Bellerín que tuvo su debut con el Barça, jugó de comienzo con los centrales Piqué y Araujo Araujo que no había jugado el miércoles, Piqué entró en el segundo tiempo después en el medio campo con Sergio Bocquets que volvió al equipo, al capitán con Frenkie y con Gabi y adelante que cambió a todos los tres también empezó Rafinha por la derecha, Memphis en el medio y Ferran Torres por la izquierda bueno en los primeros minutos hubo una acción, Real y Cadiz donde podían hacer gol en los primeros segundos del partido después el Barça tuvo una que otra ocasión, pero el Barça en el primer tiempo tuvo muchos problemas digamos en la ofensiva, no pudieron entrar bien al área, les faltó las ocasiones claras en el primer tiempo sobre todo, solo tuvieron una bien clara de Rafinha que pegó en el palo y después Ferran Torres que después agarró la pelota y tiró al arco y la paró muy bien Jeremías Ledesma, el argentino, el arquero del Cádiz que la temporada pasada hizo un temporadón en el arco para el Cádiz quedó 13 partidos sin recibir gol, o sea igual que Ter Stegen en la temporada pasada o sea ahí se ve que es un arquero, Jeremías Ledesma y bueno en el primer tiempo como dije el Barça con muchos problemas sobre todo en la ofensiva de crear ocasiones claras y bueno en el segundo tiempo después el Xavi tenía que reaccionar y después de unos minutos, o sea hizo triple cambio metió a Lewandowski, a Dembélé y a Pedri y después ahí también llegaron los goles un ataque por la derecha, Rafinha se la pone a Gabi Gabi el centro, Ledesma le da con la mano o sea saca la pelota pero hacia el medio y ahí llega Frenkie solo en el área digamos como rebote y la portería libre la mete 1 a 0 y unos minutos más tarde parecido el gol, fue parecido o sea por la derecha centro de Rafinha también y llegó Frenkie justo con el arquero los 2-3 topesaron, la pelota quedó libre y viene Lewandowski de atrás se mete con toda, el defensor muy tarde Lewandowski más rápido y ahí mete el 0 a 2 para el Barça o sea en el segundo tiempo y sobre todo después de los cambios el Barça mucho más fuerte y mucho más claro en las ocasiones o sea ofensivas y después vino ese incidente que fue en el 81-82 y ahí tuvo el partido pausa un montón, estuvieron 20 minutos los jugadores adentro no se sabía que iba, que está pasando o que iba a pasar después se fueron todos a los vestuarios y después de casi media hora o sea en total como casi una hora tardó todo se calentaron cortito los jugadores y siguió el partido un poco raro porque claro la salud es lo más importante y después claro lo deportivo con que no fue tan importante claro y bueno pero después se notaba que cuando volvieron a los jugadores cuando siguió el partido el Cádiz le metió ganas al partido y o sea quería reaccionar pero al final de contra recibieron el 0-3 o sea de o sea contra de Lewandowski que fue solito hacia el arquero y le dio el pase a la izquierda a Ansu Fati que llegó también muy bien y con el arco libre de Ansu Fati el 0-3 y después unos minutos después también llegó el 0-4 para el Barça un jugadón de Dembélé que se va para el medio la típica jugada de la derecha hacia el medio tira el arco y bueno al final Ledesma bueno diría que fue un error del arquero en ese cuarto gol porque claro tiró al medio Dembélé y Ledesma le da con la mano y la pelota entra o sea ahí tenía que ser más fuerte con la mano para parar esa pelota que fue al medio y bueno al final el Barça gana de visitante contra el Cádiz 0-4 Cádiz 0 Barça 4 el Cádiz con muchos problemas ahora 5 partidos en liga sin gol sin hacer un gol o sea está en algunos problemas muy muy gordos y el Barça sigue a lo suyo Lewandowski otro gol más sigue Pichichi en la liga con sus 6 goles impresionante como empezó Lewandowski esta temporada quizás nadie esperaba que empiece tan bien y ahí se nota que es la super estrella de este equipo pero también con Dembélé y Pedri que entraron en el segundo tiempo o sea ahí se nota la calidad que tiene el equipo o sea también desde el banquillo o sea el Xavi tiene dos equipos se puede decir dos equipos puede poner y todo de calidad o sea puede poner dos equipos o sea cambió nueve jugadores igual los que estuvieron en el campo son jugadores de mucha clase y de primer nivel también así que impresionante la plantilla que tiene el Barça el martes va a ser un partido o sea va a ser un partidazo contra el Bayern de visitante ahí van a tener también análisis de ese partido vamos a hacer también un poco un pronóstico análisis y pronóstico antes del partido así que estén siempre atentos en este canal prendan la campanita y si les gustó este video y si les gustan los videos denle un like y ahí nos vemos un abrazo chau chau